Vamos, vamos, vamos. Ahí les va. Adamari López, comadre, fíjense que en su programa tuvo una entrevista que a mí me pareció súper bien porque... Se están entrevistando a entrevistas. Sí, pero no puede ser, Javier, que traiga todo este escándalo y que en su programa no lo había hablado así claramente. O sea, no puede ser. Tiene que hablar. Entonces, por fin, ahora que tienen nuevas presentadoras y nueva administración, se le entrevista a Adamari López y fíjate lo que dijo. Fíjate, que no podía continuar con su relación con Tony ya que no era saludable porque había un patrón que seguía repitiendo y no podía darle ese ejemplo a su hija. Fíjate, mi amor, que los psicólogos y los psiquiatras dicen que muchas veces las mujeres pensamos que es mejor quedarte en pareja para no quitarle un padre a tu hija. No, al revés. Pero a veces el ejemplo que le das... Separándote. No, separándote es como que no se permitan cosas. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que no le permite? ¿El que andaba de mantenido o qué? ¿Qué era lo no saludable de Tony Costa? Eso nunca lo revelaron. Cuando ella dio el anuncio que terminaba con él, ahora acuérdate, nosotros aquí hemos sacado de que supuesta y alegadamente él tenía relación con señores. Bueno, y te andás a ver qué era lo no saludable de Tony Costa, pero... Pues, al final, si es que fuese con señores o con señoras, simple y sencillamente, no se puede tolerar una infidelidad. Sí, la infidelidad ya no es saludable. A ver, pero la bichota salió al ruedo y le contestó a Damari. ¿Y qué le dijo? Le dijo, supéralo, mi amor, supéralo. Le dijo, hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir. Esta es una indirecta para Damari. Directa, directa, directa. Bueno, como tú bien cómoda, a ti no te quitaron a tu nano, a tu marido o lo que fuese, tú puedes decir eso. Acuérdate, bichota, que el padre de tu hija, Tibo, a nosotros nos dijo que no era la primera vez que le ponías los cuernos, que te ibas. Y esto, nosotros pudimos comprobar, cuando aquí se dio a conocer ese romance, porque fue aquí en este programa, tú tenías apenas 15 días de conocerle cuando ya andabas chacoteando con él en Miami. Y dejaste a tu hijo, ¿sí o no? No, y entrevistamos al padre del hijo y todo. Claro. Oigan, pero les tengo un chisme. ¿Se acuerdan que una compatriota tuya, Argentina, se llevó a Esteban Loaiza allá a tu país? Hace 10 días que está allá, Esteban Loaiza. No más, nosotros dimos la noticia desde hace cuándo. No, estaban en Tijuana. Él la invitó a Tijuana, ella se fue a Tijuana, ella vivió en la casa de Esteban. Y se lo llevó y ya lo puso a trabajar. ¡Vamos! ¡Volvió a trabajar Esteban! Bueno, pero ¿él va a estar representando a un equipo de béisbol? ¡No! ¿Va a estar de cantante? ¡No! ¿Va a estar vendiendo? ¡No! No, pues resulta que ahora Esteban Loaiza es productor de una pelea de esos que se agarran a patadas. Con Mayes vamos a verlo. Kickboxing. Estamos acá preparándonos para el evento de mañana, para las peleas que se vienen. Un título argentino de kickboxing con nuestro promotor Esteban Loaiza. Los esperamos a todos mañana. Bueno, porque Esteban está supuesta y alegadamente de novio con Verónica Baira, una vedette modelo y empresaria argentina, que ya te la habíamos mostrado, la entrevistamos acá en exclusiva. La relación sigue, se lo llevó para Argentina y aparentemente van a producir seis obras de teatro juntos y le regaló un Rolex. Ella, a él. Ah, yo pensé que era ella. No. Se supone que él ya no tiene dinero. Y si ves, si vemos, no sé, yo mandé fotos de él con el Rolex, pero bueno, si no te las mostramos mañana. Un Rolex le regaló la güera. Juntos bailan así. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está el Rolex. Elisa, ahí está el Rolex. Se lo regaló la güera. Ay, Dios mío. Dios mío. Qué país generoso. Eh, eh, eh. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.